Proverbios 14.12 nos dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Debemos analizar cuatro influencias devastadoras que hacen que el hombre no encuentre o se aparte del verdadero camino. Uno, el poco conocimiento del camino de Dios. Dos, las señales de origen satánico hechas para confundir al hombre. Tres, la personalidad atrayente de guías falsos. Y cuatro, el no consultar el mapa o la brújula que es la Biblia. Por lo tanto, se hace interesante y de prioridad estudiar estos movimientos o falsas doctrinas. Uno, para defensa propia. Y dos, para ayudar a otros a salir del error. Vamos a iniciar así nuestra cuarta parte del estudio, que es el movimiento de la nueva era. Y vamos a entrar con una alerta. Cuidado con el vocabulario que utilizan. Usan términos bíblicos con otro sentido. Hablan de Cristo sin referirse a Jesús. Usan el nuevo renacimiento o renacer de nuevo en dos sentidos. La iluminación de la conciencia cuando uno se da cuenta de su propia divinidad, la autorealización y la reencarnación. Cuidado con el control mental, psicológico y psiquiatras que utilizan sanidad de la mente. Utilizan hipnosis para la regresión hasta la infancia o hasta a veces en una vida anterior. Algunos de estos recuerdos pueden ser revelaciones falsas por espíritus engañadores. Tres, cuidado con los líderes autoritarios. Recordemos el caso de Jim Jones. Cuatro, cuidado con la imitación. Algunas iglesias imitan el agarren lenguas, tal como lo advirtió el apóstol Pablo en sus epístolas. El cuarto tema, subtema es la nueva era y su influencia en la iglesia cristiana. El postulado de la nueva era es todo vale, con tal de que los hombres se desarrollen. Sus conceptos en una ciudad, en una sociedad, confirma, suenan contentadores. Y es aquí donde estriba su peligro. A modo de ejemplo, ellos no entregan un frasco de veneno con un rótulo que diga veneno para ser consumido en una sola toma. Sino que su estrategia es entregarlo por dosis en un plato apetitoso de comida. Lo que conduce a una muerte segura y una muerte eterna. Algunas enseñanzas por medio de las cuales la nueva era se ha infiltrado en las iglesias son Uno, el autoestima. Filipenses 2.3 Estimando cada uno a los demás como los superiores a sí mismos. Estas palabras de Pablo en nuestro tiempo suenan anticuadas y destructoras de la personalidad. Pues se considera que uno de los mayores problemas del hombre es que se considere superior y arrogante. Sino que se considera poco. Que tiene una baja autoestima. Y es como si el hombre con el correr de los siglos perdiera su orgullo que lo alejaba de Dios. Y ahora para poder relacionarse bien con él necesita que su autoestima sea levantada. El pensamiento de la nueva era dentro de la iglesia afirma que hacer conciencia de la condición pecaminosa a las personas no es correcto para el evangelio porque se vuelve perjudicial para las personas. Parece que se olvidaron lo que en Lucas 5.32 y Romanos 3.9.12 nos relata. No es cuestión de cómo yo me considero sino de cómo Dios me considera para entenderme su gracia. No es lo que yo debo subir sino lo que debo bajar. Segunda de Corintios 5.17 dice De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos también Juan 3.30 Es necesario que él crezca pero que yo mengue. Confesión y una palabra positiva. Como segundo punto de la influencia del movimiento de la nueva era en las iglesias. Este movimiento cristiano declara bajo la influencia de la nueva era que mediante la confesión más la posición positiva, la confesión positiva de la palabra de Dios o lo que uno cree se puede conseguir o hacer realidad lo confesado. Esto es sustituir la fe en Dios por la fe en la fe. Es un intento satánico de manipular a Dios según nuestro antojo. Esto quiere decir que no es Dios quien produce la realidad de lo subconfesado. Si no mis palabras pronunciado las que lo hacen así. Tal concepto se aplica no solo a lo espiritual sino también a lo material. Se trata de poner fe en lo confesado aún usando la palabra de Dios y no en Dios mismo. Utilizan los textos Marcos 11.23 Respondiendo Jesús le dijo tener fe en Dios porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no durará de dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho. Jesús no está diciendo que todo lo que pronuncian nuestros labios se hará realidad por el solo hecho de confesarlo sino que esta sentencia tiene fundamento en lo dicho anteriormente en Marcos 11.22 Respondiendo Jesús le dijo tener fe en Dios por lo visto el hecho de que algo se haga realidad a lo proclamado no depende de mi creencia ni de mis palabras sino de la fe que proviene de Dios porque no puedo tener fe de Dios para pedir algo de acuerdo a su voluntad si no me si no me es dada por el mismo. Número 3 la visualización o imaginación creativa toda influencia de la nueva era es la técnica que consiste en intentar crear o manipular el mundo físico mediante la imaginación o visualización mental de lo que deseo. En la práctica se usa en la oración para sanidad física interior y tomando el texto 21.22 todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiré. Y algunos autores enseñan que la fe se habla más fácilmente mediante la imaginación que mediante conceptos intelectuales es decir que cuando ora por alguna situación imagínese la ya resuelta o hágase un cuadro mental con Jesús resolviéndola o sea acá uso use la imaginación creativa. En segundo de Corintios capítulo 2.11 nos alerta y debemos tener mucho cuidado la palabra de Dios dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones la visualización y la imaginación creativa son maquinaciones de Satanás para desviarnos del recto camino. La palabra de Dios no nos manda a imaginarnos o visualizar en la oración o visualizar en la oración la respuesta sino que busquemos nuestras o volquemos nuestras cargas en oración sin ningún otro elemento solo pidiendo y dirigiéndonos con fe a Dios. La nueva era promulga que debemos ser Dios o hombre Dios es uno de los conceptos fuertes de la nueva era es que toda la humanidad de Dios pero que nuestra ignorancia impide el descubrimiento y el desarrollo de la divinidad que somos. La idea central es si todo es Dios y yo formo parte de ese todo también soy parte de Dios por tanto soy Dios todo esto lo enseña basándose en Génesis 1.26 que dice así Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en la bestia en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Segunda de Pedro 2 Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice así Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Realidad de Génesis 1.26 este texto nos enseña que soy creado a su imagen y semejanza y asimismo el texto segunda de Pedro 1.4 que hemos leído no implica que el ser participante de naturaleza divina tengamos la misma naturaleza divina Que participemos de su naturaleza no implica consentirnos o ser potencialidad con ella Puedo padecer, puedo participar de un alimento pero no soy el alimento Ellos afirman que no podemos manifestar el reino de Dios hasta que no aceptemos que somos pequeños dioses pues hemos sido engendrados por Dios Aclaración bíblica, cuando Dios nos hace renacer para el reino y es así sus hijos y Él nos hace sus hijos No significa que somos creados como dioses sino que somos adoptados como hijos De lo contrario tendríamos igualdad como Jesucristo y nada más lejos de la verdad Esto es un intento de Satanás de engañar al hombre diciéndole al oído seréis como dioses Gálatas 1.89 nos alerta del peligro Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado Sea anatema Como antes hemos dicho también ahora lo repito Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema Cuidado con la alerta Hoy vamos a ver los símbolos del movimiento de la nueva era La cruz esvástica simboliza símbolo de la buena suerte en el ocultismo Para ellos este símbolo en indogermánico adoptado por Hitler es un símbolo de la buena suerte El número 666 según Alice Bailey, teósofa, dice que este número tiene propiedades sagradas El arco iris simboliza el puente entre el alma humana individual y la gran mente universal con Lucifer Número 4 El unicornio y el ojo omnisciente Las metas del movimiento de la nueva era 1. La introducción de una religión mundial obligatoria 2. Un sistema universal de tarjetas de crédito 3. Un control mundial para la distribución de alimentos de salubridad y repartición de agua potable 4. Un sistema de impuestos unificados y un servicio militar obligatorio 5. Un registro de cada persona del mundo 6. Introducción de nueva fiesta religiosa aboliendo las tradicionales 7. Existen otras reservadas como la exigencia de una iniciación luciferiana Quien rehúse a ello será asesinado El falso Cristo de la nueva era 8. Varios Cristos han aparecido en estos últimos tiempos Tal como lo explica el libro de Mateo 9. Capítulo 24, versículo 5 Tenemos Chris Nasmurthy, maestro y escritor indio Los teósofos creen que es la sexta encarnación de Cristo 2. Tenemos también a María David Cristo Se cree la séptima encarnación de Jesucristo También cree como él Ella debe morir crucificada para resucitar el tercer día 3. Luis Sofo Romero Es el Cristo chileno del grupo religioso Revelación Alfa y Omega 4. Maitreya, el Cristo, instructor mundial Según B. Crane, es profeta Maitreya ya estaría entre nosotros Tendría nombre y apellido y fisonomía conocida El jordano Omar Ben-Ov Él es dotado de grandes poderes psíquicos Omar Ben-Uv Al-Shattar nació en Alman, Jordania en 1942 Y durante su juventud practicó contactos telepáticos con su maestro de la logia negra Desde 1965 perfecciona su entrenamiento durante 10 años en el monasterio budista de Shogung Logrando el dominio de la comunicación telepática Formas de levitación, manipulación de pensamiento con proyección de ideas a distancia Viajes esotéricos y astrales, situaciones de bilocación, entre otros Se prepara el camino para la introducción en la sociedad mundial De un falso Cristo como parte del proyecto luciférico de los Illuminati A través del nuevo orden mundial Y su enlace espiritual, la nueva era Los conspiradores de la nueva era pretenden hacer Creer al mundo cristiano que Maitreya se encarnó hace 2000 años en Jesús de Nazaret Quien había adquirido un grado de maestro por haber alcanzado la quinta iniciación O sea, el dominio de sí mismo y el de la naturaleza Según la nueva era, nos dice que Maitreya es el verdadero Mesías Y que ahora se presenta al mundo directamente, sin intermediarios Y como Jesús cerró de 12 discípulos o apóstoles También el Maitreya le acompañan 12 maestros de la sabiduría Para ayudarle en la labor de transformar la vida social del mundo Sus asesores afirman Él es la lámpara Un llamado a la acción Para servir a millones de personas que se mueren de hambre Cada año en un mundo de abundancia Entre las recomendaciones de Maitreya Se encuentra un cambio de prioridades sociales Para que la alimentación, la ropa, el cobijo, educación Y atención médica aprobados Se conviertan en derechos universales Lo que nos dicen estos 12 maestros de la sabiduría Que el susodicho Maitreya Forma parte de un viejo proyecto de dominio universal Que han venido preparando las sociedades secretas Con la finalidad de seguir matando O manteniendo los privilegios que han detentado desde milenios atrás Una vez que comiencen a cumplirse las numerosas sentencias bíblicas Dictadas en su contra a través de sus propios símbolos Como elementos identificativos del final de los tiempos Isaías 24, 23 Dicen así Y se pondrá roja de color de sangre la luna Y el sol se escurecerá Y alumbrará cuando el Señor Dios de los ejércitos Habrá tomado posesión del reino en el monte Sion Y en Jerusalén Y sido glorificado en presencia de sus ancianos Sin embargo en junio de 1988 Maitreya supuestamente se apareció Salido de la nada Ante 6 mil personas En una reunión de oración y sanación Al aire libre en Nairobi, Kenia Fue donde Extremadamente Se fue reconocido Como el Cristo según sus Partidarios Apariciones públicas Donde Maitreya se aparece de repente Ante grupos de cualquier religión Y con Antelación magnetiza Manantiales o pozos de la zona Con propiedades curativas Los propulsores de Maitreya También afirman Es el discípulo de Jesús De hace dos mil años Que se ha convertido hoy En uno de los maestros más antiguos en la jerarquía El maestro Jesús ha vivido en Palestina A la parte de este tiempo Su intención es tratar de sacar a las iglesias cristianas De su estado de cristalización y rivalidad Y se le invita a las numerosas contradicciones Y se invita a hacerlo Y encabezaría una nueva iglesia unificada De esta manera De esta manera espera resolver las numerosas contradicciones Y malentendidos Que se han producido a lo largo de los siglos Sobre un papel histórico Y la enseñanza que él Propagó entonces como vehículo de Maitreya La salida de Maitreya al escenario público Podrá ser Enfocada del Estado de Israel Tomando en cuenta que los judíos No aceptaron a Cristo como el Mesías En su debida oportunidad Y que por lo tanto todavía lo esperan Ese es un escenario posible De hecho en la actualidad Desean construir el viejo templo de Jerusalén Esperando a que llegue el Mesías esperado Dicha maquinación tiene una gestación En los movimientos juda-mazoánicos Que controlan el poder mundial Tanto a nivel político, económico y religioso Basta observar en cualquier seducción De carácter religioso Por ejemplo como factor dinero Él prevalece sobre las necesidades espirituales De los fieles asistentes En el caso de la nueva era La fundación de Saumerios La venta La venta se hace muy fuerte En cadenas En situaciones que las que siempre Están prevaleciendo en la venta De aromas, discos, velas, incienso Carta de adivinación, cuencas, entre otros No es más que un reflejo Fidedigno de estos grupos Que pretenden seguir viviendo Cómodamente a costa de la ignorancia De algunos Tenemos entonces Lo que establece Que los defensores de Maitreya Aseguran que el día de su aparición Públicamente será invitado Por los medios de comunicación internacionales Para hablar directamente a todo el mundo A través de las cadenas de televisión mundiales Conectadas vía satélite Según ellos En este día De la declaración Verimos su rostro En la pantalla de la televisión Como la declaración bíblica Que todo ojo le verá Se cumplirá De la única manera Que puede ser cumplida Veremos su rostro Ser y no Aunque no hablará Sus pensamientos Sus ideas Su llamado a la humanidad Por justicia Para compartir Correctas relaciones Y paz Serán escuchadas silenciosamente Telepáticamente Cada uno de nosotros Lo viviremos internamente En nuestro propio idioma De esta manera Volverá a representar A escala mundial Los sucesos de Pentecostés De hace dos mil años Al mismo tiempo La energía Que él encarna El principio crítico La energía Del amor Fluirá con enorme potencia A través de los corazones De toda la humanidad Él ha dicho Será como si yo Hablara a todo el mundo Y la humanidad A la humanidad Y la gente Lo sentirá Incluso físicamente Esto evocará Una respuesta Intituida Y sincera Su mensaje Simultáneamente En el exterior En el plan físico Tendrá lugar Cientos de miles Decuraciones milagrosas Por todo el planeta De estas tres formas Sabremos que Maitreya Es el instructor Del mundo De todos los grupos Religiosos Y no religiosos En primer lugar Es bien sabido Que el mundo De las telecomunicaciones Se encuentra en manos De grupos Que concentran El poder mediático A nivel internacional En donde juegan Un papel primordial El sionismo Y los movimientos Mazónicos De cualquier nivel Particularmente Los illuminati Todo esto Facilitará La transmisión De un suceso similar Con las conexiones Internacionales Pero lo que sí Le va a ser difícil Demostrar Es que la frase Todo ojo le verá La persecución Que acompaña A su peregrinación Sobre la tierra Lo podemos ver En Lucas Capítulo 21 Versículo 12 Pero antes De todas estas cosas Os echarán mano Y os perseguirán Y os entregarán A las sinagogas Y a las cárceles Y seréis llevados Ante reyes Y ante gobernadores Por causa de mi nombre Juan 15 19 Al 20 También lo puede Usted buscar Y se dará cuenta Que develará El misterio De la iniquidad Bajo la forma De una postura religiosa Que proporcionará A los hombres Una solución Aparente A sus problemas Mediante El precio De la apostasía De la verdad La impostura Religiosa Soberana Es la Del anticristo Es decir La de un Pseudo mesiánico En que el hombre Se glorifica A sí mismo Colocándose En el lugar De Dios Y de su Mesías Vanidad De la carne Segunda De Tazolonicense Capítulo Dos Versículo Del cuatro Al doce Nos dice así La palabra De Dios El cual Se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se siente En el templo de Dios Como Dios Haciéndose pasar por Dios No os acordáis Que cuando yo estaba Todavía con vosotros Decía esto Y ahora vosotros Sabéis lo que lo detiene A fin de que A su debido tiempo Se manifieste Porque ya está en acción El misterio De la iniquidad Solo que hay Quien al presente Lo detiene Hasta que él A su vez Se ha quitado De en medio Y entonces Se manifestará Aquel iniquo A quien el Señor Matará con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Iniquo Cuyo advenimiento Es por obra De Satanás Con gran poder Y señales Y prodigio mentiroso Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Por esto Dios les envió Un poder engañoso Para que crean La mentira A fin de que Sean condenados Todos los que No creyeron A la verdad Sino que se complacieron En la injusticia Primera Tesalonicenses 5, 2, 3 Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Señor Vendrá Así como ladrón En la noche Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ello Destrucción repentina Como los dolores A la mujer encinta Y no escaparán Estimado oyente Este es un momento Y una oportunidad Para que usted Pueda meditar En esta situación De este movimiento No se deje engañar Le invitamos A que estudie La Biblia Profundice Las enseñanzas Que hasta aquí Hemos estado estudiando A través de las citas Bíblicas Para que usted No caiga en el error Y escape Por su Por su